Ok mis amores, el día de hoy les traigo la review de este juego llamado Can Fire Cozy Friends Voy a dejar toda la información en la parte de abajo por si desean adquirir este juego Estamos en Steam, todavía no tiene fecha de lanzamiento Pero me enviaron el juego y me dejaron pruébalo y dijeron que opina Y nada esto cuando tenga más información acerca de la fecha de lanzamiento lo voy a dejar en la descripción del video Pero una, lo pueden colocar en el wishlist para cuando salga pues automáticamente Steam le notifique y pueda adquirirlo Dos, este juego es un jugador MMO, cross platform, tiene artículo para comprar en el juego Y tiene un lenguaje, eso es lo que me indica por el momento Y estos son los mínimos para que corra en su ordenador Yo lo considero como tipo Animal Crossing También junto con otros jueguitos que ya he probado anteriormente Y me gusta un montón Y diseño gráfico está bastante chévere Ok, nada mis amores vamos para el juego y vamos a ver que tal nos va Ok, tan pronto entré me salió este mensaje Que dice que gracias por unirte a nuestra pre-alpha Y tenemos esa información Vamos a darle continue Ahora el jueguito, ahí está haciendo continue Que lindo Debe poner el volumen un poquito más alto porque no escucho bien Dice dive into lifelike conversation Ok Oh, tengo que crearme una cuenta Mira que bien Creo que me voy a crear una cuenta luego Querido amigo Bienvenido Welcome to your new Iceland home Sign here Con una equi, que bonito Está emocionado Vector, by the way Nos vamos a crear nuestro personaje como si fuera tipo Animal Crossing Que es algo que me gusta También hay muchos juegos parecidos a este So, no me voy a referir solamente a Animal Crossing Y eso, miren que lindo Ok, este es la piel Los ojos que están aquí Miren que cosa más linda En serio Pusieron muchos ojitos Vector está bien emocionado parece ahora mismo Está ahí dando cantazos en su playpen Debería yo hacerle como que un videito Vector para que ustedes lo vean Mira, tenemos diferentes cabellos Miren que chévere Yo siento que la pantalla está muy cerca al personaje Y miren que lindo Me like it Mira, hasta azul Miren que cosa más mona Me gusta Se ve bien sencillo Pero bien bonito Y es tipo Animal Crossing Mira, podemos tener orejita Y no tenemos que pagar Todavía ¿Qué tú me estás contando? Mira de conejo Pero que cosa más mona Ay, yo quiero Mira de brujita De Halloween Sí Yo estoy bien emocionada Yo sí De Halloween Vamos a ver qué ropa tenemos aquí ¿Tenemos algo de Halloween o no? No, no tenemos nada de Halloween Yo quería decorarla de Halloween Pero ya que no tenemos cositas de Halloween Deberían poder cambiarle Los patterns O los prints Que tenemos Esto está bastante Ok Vamos a ponerle Habrá alguna falda Que le combine con la que tiene No, no hay falda Y esta Esta sombrilla Ok Vamos a cambiarla de ropa Porque ya que no puedo Mira Un sombrero de calabaza Qué lindo Ay, hay mucho Voy a ponerle la orejita De conejo Yo creo que Sí, de conejo Déjame ver Mira, tenemos esto también Mira qué cosa más cute Es bien bonito el juego Mira Para el frío Como hace aquí Que hace un montón de frío Ay Le voy a poner La de conejo Y me voy a decir ya Orejita de conejo Y vamos a proseguir Porque esto es una review La parte de arriba Va a ser Yo creo que así Está bastante bien combinada Déjame ver ¿Qué pantalón tenemos? Porque hay muchos pantalones Los pantalones No me llaman la atención By the way Mira, tenemos Overalls Aquí Aquí tenemos unos cuantos Miren qué lindo Mira, de fantasía Sí Tenemos Trajes Miren qué lindo No me gustan mucho Los trajes Pero son como que Los más sencillos Para colocarle a ella Ahora mismo Le voy a poner Yo creo que Un overall De esto Para que se vea Bien diferente Hubiera uno de Chucky Hubiera sido un palo De Chucky 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 Este está bonito Azulito Ok Ya vamos A ponerle Unos que nos combinen Un poquito Aunque sean Dios mío Este va Perfecto Continúo Voy a hacerlo así Porque no quiero Que salga mi información Personal Yo disculpa Después hago una cuenta Ok Continúo ¿Qué edad? Yo estoy Aquí está mi edad En sí Ahí está Cuarenta años Sí Tengo cuarenta By the way Vamos a ver esto El comienzo Qué lindo se ve Wow Y eso que está ahí Moneda Bienvenido A Camp Iceland Wren Un Buen hombre Dijo una vez Isla Camp Es el Canvas Para un nuevo Comienzo Ya bien Yo creo que Esto va a ser Como Animal Pero si ustedes saben Que puede ser Lamentablemente Van a cerrar El Pocket Camp Pero Como van a cerrar El Pocket Camp Ustedes Pues Van a tener la opción De conseguir el juego Que creo que lo van a lanzar Para Para Yo no sé Si va a ser En teléfono En el móvil O lo van a cambiar Para 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 Otras Plataformas Pero dijeron que podíamos tener nuestro safe Y esas cositas Mira me dieron 100 monedas Y Anyways No sé por qué Pero Animal Crossing De Nintendo Switch Está como que bien monótono Porque no nos están dando cosas nuevas Lamentablemente Empieza aquí Warm Welcome ¿Qué es aquí? Ok Hay personas aquí Yo creo que sí ¿Esto tiene sonido? Es que no sé si tiene sonido Porque no sé si me están escuchando Algo así las personas No tengo ni idea Pero ya veo que hay otras personas No sé si son personas De vida real O son NPC Ok Mira Podemos recoger cositas Mira que bien Ya recogimos Hay unas cositas Aquí hay otra persona Hola Hablamos con un villager Ok Con micrófono Mira esto Con micrófono y todo Ya ¿Verdad? ¿Y por qué esto tiene un A este el tiempo Que se tarda en lanzar los cocos? ¿Por qué Vestor está bailando Detrás de mí? No sé por qué Pero mira Aquí tenemos como un sitio Para Excavar Entiendo yo Mi personaje se ve bien bonito By the way Eh Hay como que sitio para excavar ¿Pueden ver? Ok Miren esto Eh Woodshop Ay Yo hice eso ¿Qué? Es remote debris ¿Sí? Estamos haciendo misión ahí Y ya ¿Eh? Ah Para craftear Miren esto Podemos craftear Qué bonito Ay ¿Por qué estoy dándole back De nuevo? Esa costumbre mala Que yo tengo Estás dándole back En los juegos Y nada Vamos a seguir recogiendo aquí Vamos a seguir conociendo A las personas Mira Hay como que Muchos sitios aquí Bye Beach Snack bar Esto para comer Y como yo puedo vender Cosa De las que estoy recogiendo Para venderle Y obtener dinero Me gustaría saber Ok Aquí parece que podemos Venir a recoger Más cositas Está chévere el juego Diseño gráfico Está bonito Me dio un jalón ahí ¿Qué es esto? Ok ¿Qué tenemos que hacer? Ok Aquí he hablando Qué bien New memory creada ¿Por qué sigo dándole back A las cosas? Anywho Pues El diseño gráfico No quiero Valentina No que no quiero Diseño gráfico Está sumamente bonito Y yo estoy Recogiendo todo Literalmente Yo estoy recogiendo todo Estoy guardando todo Mira Aquí hay cosas También Para parecer Que vamos a tener Minería Y eso Y eso Que está bastante Chévere Buy Buy Bouchers Vouchers Ok Y todo Tiene un timer Ok Estoy como que Bye Todavía no puedo hacer La misión Ok Tengo que conocer Gente Pero es que Vector Está detrás de mí Hablando Digo Está bailando Lo siento Vamos a crearlo Aquí Bajo el que nos dice O sea Que no tenemos Que escribir Nosotros podemos Hacerlo Que mágicamente El juego mismo Conteste por nosotros Interesante Este viene Haciendo Como el De Animal Crossing Como que se llamaba Ay El que Nos cobraba Hasta por respirar Que puedo decir Pero sí Tell your dreams Superpower To the Major Ok Tienes que hablar Con ella El juego Está bien bonito Pero por el momento Siento Que Falta Contenido No es que Falta Contenido Aquí todavía No está sacando El coco Esto tampoco Esto tampoco ¿Qué quieren que yo haga Que le dé? No puedo darle Tiene que esperar Ok Remove Debris Vamos a Remover Debris Ok Ya Estoy removiendo Todo lo que encuentro Y todas las cositas Skid timer What? No Yo no tengo Ese dinero Lo siento Pues tengo que esperar Para que me dé Un coco Follow the trail To find Coconut tree There's a lot Of fruit On the Iceland Ok Que me van a dar Un gorrito Si Te hago eso Y aquí están Los villagers Está bien Nice Esto Vamos a ver Vamos a esperar Este está en color verde Pero este está marroncito Y todos tienen un timer O sea No sé Y es que Caminando de un lado A otro Puedo Cambiarlo Claim Building Si Vamos a Uh Podemos crafting Ay que cosa más linda Esto parece una dona De verdad Oh my god Ya me dio hambre Pero que lindo Es sumamente bonito Y todavía Nada que ver Esperando Payton Estamos limpiando todo Ya que estamos aquí Limpiamos todo No sé si de esa manera Me voy a quedar sin dinero En algún momento Y pues lamentablemente Es lo que tengo Pero Estoy esperando Que esté el freaking coco Que no quiere Starfish No No quiero starfish Yo quiero coco ¿Cómo hago? Action Space Ok Space No está haciendo nada Cuando presiono space Nada Déjame verificar Que puedo hacer Dios mío Mira el mapa Qué grandote Enorme Wow Ay Dios mío Si es grande La freaking isla Esta Es grande Con pantalón En mapa Esto es rewards Go to press Aunque estamos aquí Pero todavía Estamos esperando Y esto es Banana lover Con esta Banana Piña Shroom Y esos son los que tenemos Por el momento Tenemos eventos Aquí están Los quests Y eso Ok Yo voy a esperar Que los cocos Salgan Y cuando Estén ready Regreso Ok Mis amores Lo que están viendo En pantalla Es que puse esta parte En cámara rápida Ya que me sucedió Algo bien extraño Estaba yo Haciendo mis cosas Farmeando Buscando materiales Pero lamentablemente En este juego También hay trolls Igual que en fortnite Y en otros juegos más Y yo estaba haciendo Mis cosas Estaba haciendo Mis misiones Y tratando de entender Más el juego Y hablando con los NPCs Y vi que todo En mi juego Estaba Con un timer De cero Minutos Cero segundos Y miren la cantidad De dinero Porque va a ser Bastante importante Para luego Para que ustedes Vean Algo Yo estoy ahí Verificando todo Y vieron que Había una persona No es Un NPC Hay una persona Ahí O sea Este juego Es online Y Me gustaría Que este juego Lo colocaran Con una opción De que si uno Quiere jugarlo Solo O con otras personas Pues pueda ser Posible Ahí yo estoy tratando De verificar A ver si Hay otra Palma de coco Que me pueda dar Coco Porque es una Misión de la que tengo Ahí están Viendola en pantalla Dice World Welcome Pero nada que ver Y con los tickets Que conseguí Hablando con los NPC Pues empecé A hacer Las pequeñas viviendas No tenía espacio Solo tenía que estar Borrando cosas En mi inventario Y decidí borrar Los caracoles Y otras cosas más Que tenía En mi Inventario Están viendo Que tengo ahí Poco dinero Tengo 145 tickets 100 De diamantes Y 43 monedas Entonces Ahora yo vengo Para acá Hablar con este NPC Creo que fue Y ahora es que comienza Lo que le voy a contar Vino esta persona Que no sé ni quién es Y están viendo Que estoy hablando Con el NPC Para subir de labor Y están viendo Que la persona Está dando vuelta Ahí está la persona Y empieza A empujar Mi personaje No sé por qué Pero yo estoy tratando De hacer la misión Y empieza a empujarme Y empujarme Y yo me enojo Y digo Mira para el carajo Perdonando la palabra Claro Y ahí digo Ok me voy Y cojo Y me voy del juego Cojo Y me doy Logout del juego Ok mis amores Una Hay muchos troles En el juego Eso es lo primero Dos Salí del juego Y volví a entrar Porque no podía Encontrar un Freaking coco Y estaba como Buggeada Todo Y estaba en nivel 2 Entré Y ahora estoy En nivel 10 Miren los tickets Que tengo Miren los diamantes Que tengo Y miren el dinero Que tengo Yo no tenía Esa cantidad El juego Se buggeó Entonces tan pronto Entré Encontré Esta maquinita Que me puse A jugar Y entonces Aparece esto Tu gastas un ticket Y aquí Te da algo Aleatorio Por lo que puedo observar Y te puede salir Cosas que O campistas Que son Uncomun Y comunes Y Otras cosas más Vamos a hacer Un segundo intento Y cuando terminemos Pues voy a verificar En que me quedé Ok Primero que todo Yo No había encontrado El coco Y salí del juego Y ahora tengo Un montón De dinero Ok Otra Otra persona Apareció Y empezó a empujar Mi personaje Hasta el agua Y no me dejó Quieta Y me tenía Trancada Literalmente Por eso es que Yo dejé de jugar Online Porque hay muchos Tron Y no dejan Que uno juega Tranquilamente Mira que lindo Y pues Por eso Pero quería Indicarlo Para que ustedes Supieran De que Este juego Hay trolls So Yo había Abierto esto Y los coco No estaban Se había bugeado Y tenía mi inventario Lleno de cosas Porque Aquí yo encontré Que tenía Mieron Que rayo es esto Porque yo tengo Tantas cosas En mi inventario Que yo no recogí Ni nada Y yo había Desbloqueado Esto Bueno Había hecho Un montón De cosas Y Ahora Nada que ver No tengo Ni idea Esa es la persona No, esa no es la persona Gracias a Dios Esto Pero si Hay muchos Troles En el juego Lo siento Un montón Yo quería hacer Una mejor review Pero lamentablemente Pues hay persona Y hay persona Y nada Mis amores En verdad Que este juego Está bastante bien Pero si van a ponerlo Que sea online Por favor Que pongan la opción De que Ok Yo voy a jugarlo online Pero si quiero Puedo jugarlo sola No tengo que tener Otra persona Tratando de fastidiar Mi paz mental Esa es la palabra Y nada Hablé con todo el mundo Ahorita Pero A ver Que me da esto Que me dieron 400 monedas Ok Me están dando Mucho dinero Por lo que Tengo entendido Hay abejas Hay una persona Por ahí corriendo Yo espero Que no venga Para acá A fastidiar Mira que bien Y nada Esto Pero si Tienen que estar Muy pendientes Porque hay muchos Troles En el juego Lamentablemente Y nada Mis amores En verdad Que este juego Está bastante chulo Pero Si va a haber Troles No aconsejo Que lo jueguen Me gusta Y todo Porque es bien Bonito A un dropbox Si voy a vender Porquería Que bueno Tengo un montón De cosas Que yo no recogí En serio No se que paso Con mi juego Creo que se buggeo O paso una situación No tengo ni idea Y había yo encontrado Cosas con el detector De metal Y todo No se a donde Pero anyways Sabemos que podemos Venderlo No me voy a preocupar Porque esto es una review Como dije anteriormente Es cuestión de Enseñarle lo que hay Y con el detector Ustedes van verificando Por ahí Mira que bien Que lindo Uno va verificando Donde uno puede Excavar Y esas cositas Pero si mi amor Es muchos troles En el juego Tenga mucho cuidado Con las personas A veces uno Pues quiere jugar Calmadamente Y vienen personas Que pues No tienen muchas ganas No tienen nada Que hacer Literalmente Anyways Estoy por ahí Dando vuelta Verificando todo Me acuerdo que esto Lo desbloqueé Y eso Pero nada A mi su nombre Que ustedes opinan De este juego Está bastante chulo Pero como mencioné Anteriormente Los freaking trolls Sí Los freaking trolls Nada Esto Si les gustó el video Por favor Dejen un buen like Comenten Compartan Que me van a ayudar Un montón No sé qué pasó Con mi cuenta Que literalmente Se No sé si se buggeó Está buggeada No tengo ni idea Sinceramente Qué está pasando Aquí Eh Pero Encontré algo Ahm No sé si se buggeó O pasó algo Porque Ahm Vieron Tengo dinero Y tengo un montón De cosas Que se supone Que no tenga Y yo estuve jugando 10 15 minutos Solamente Y todavía se quedó Eso ahí Qué bien Ah no se desapareció Ok Y soy nivel 10 Y soy nivel 10 Está bien Extraño Todo No entiendo Nada Pero ahí vamos Nada mis amores Si les gustó el video Voy a dejar toda la información A parte abajo El link El link del juego También lo voy a dejar En la parte abajo Para que Puedan Ahm Ir a colocarlo En el wishlist Preguntan Que han entendido Que puedo Ahm Lanzar el video Ya el día de mañana Que es 12 Para que otras personas Lo puedan ver Y nada mis amores Los quiero a todos Recuerden darle un buen like Compartir Y comentar En el juego Que me van a ayudar Un montón Y nada Los ver a todos En el siguiente videito Voy a recoger esto aquí Ahí está Me están dando Un montón de basura Y nada Esto En verdad Que miles de gracias Miren que cosa Más linda Wow Este parece verdad Y las donas Ni que se digan Anyway Mis amores Voy a terminar aquí Con hambre Mira Hay una parte Para sembrar Uh Cultivos Qué chulo Nada mis amores Me cuida mucho Y espero verlo En el siguiente Gameplay Bye bye